Porque es algo muy necesario para la vida, para mantener la salud. ¿Cómo cuidas el agua? Cerrando el tubo, cuando me estoy lavando los dientes y cuando me lavo las manos también cerrarlo si me estoy echando jabón o así. Me baño con agua fría para no gastar tanta agua. El agua es importante porque es una de las cosas que nos da la vida y también porque sin agua todos ya estaríamos muertos. ¿Y cómo la cuidas? Yo la cuido cerrando el grifo del tubo cuando me estoy lavando los dientes, tomando duchas cortas y agarrando una botella y llenarla de agua. Y así uno no estará abriendo y cerrando el tubo a cada rato. Es importante para la naturaleza y que los árboles crezcan sanos y para que el ser humano pueda vivir. ¿Y cómo cuidas el agua? Reciclando y no tirando basura a los ríos. Así se expresaron los estudiantes de la Escuela de San Ramón Sur en Pérez Celedón. Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y con una serie de actividades en el Salón Comunal de la localidad se sumaron. La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de este cantón aprovechó para realizar el trueque verde y a la vez compartir sobre la importancia del agua en conjunto con la asada de la localidad. Para crear conciencia en los niños sobre la necesidad de cuidar el agua, de no tirar basura, de no desperdiciarla, porque ellos son los futuros ciudadanos y desde ahora hay que ir cambiando sus hábitos. Estábamos con una presentación sobre los pros y contras, aspectos feos del agua, aspectos positivos, si cuidamos el agua. Luego unas sopeletas, un libro hoy comentado que se les dio a cada niño para que en su casa o con la docente lo cojan, lo llenen, lo lean. Donde habla sobre aspectos de cómo cuidar el agua. Luego vimos el himno del agua que existe en Costa Rica, que muchos niños no lo conocen. Entonces eso es un himno muy bonito que deberíamos todos los años o cada vez que podamos escucharlo para hacer conciencia de la necesidad de cuidar el agua que tenemos. Nosotros ahorita, en convenio con la Municipalidad de Pérez de León, estamos realizando la campaña de reciclaje y lo que es un taller para la conservación del agua con los chicos de la escuela de San Ramón Sur. Nosotros ahorita actualmente somos 600 usuarios, son los que estamos aquí. Entonces, aparte de nosotros llevar el agua, el servicio de agua a las casas, queremos meternos en lo que es la conservación del recurso hídrico y a través de esas actividades incentivamos esas cosas con niños. Bueno, eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque van inculcando la importancia de cuidar el hídrico. Así es, porque desde pequeños ellos tienen que saber cómo llega el agua a las casas y cómo hay que conservarla y a través de esas actividades ellos se involucran con esos temas. De esta manera celebraron el Día Mundial del Agua.